El making of El making of Martez Sonia Martez Sonia Vuelve a repetir Martez Sonia Martez Sonia Tú, bueno, a mí dime el loco Eh, está pensando en serio No es la extra Ya soy, ya soy, ya soy la Sonia Ya soy la Sonia Dónale chicha aquí Dónale chicha Tú has de pujar Als greus Als de sota Un momento, capullo No No